El terrorismo nos afecta a todos. A todos nos quiere quitar la libertad. Pero a las víctimas del terrorismo, además, les ha quitado lo que más querían. Les ha arrebatado a sus padres, a sus maridos, a sus mujeres, a sus hijos o a sus hermanos. Y ellos, que han enterrado en silencio a los que más querían, solo han pedido a la nación que se haga justicia, que se cumpla la ley y que los terroristas y sus cómplices sean definitivamente derrotados. Los españoles nunca debemos olvidar a todos esos hombres, mujeres y niños asesinados o heridos o mutilados por quienes odian a España y a la libertad. Queremos una victoria auténtica y verdadera sobre ETA. Si no ganamos los demócratas, ganarán los terroristas. Y no estamos dispuestos a permitirlo. Y ese día, no tengan ninguna duda, los españoles se lo deberemos a todos ustedes. A su amor a España y a su compromiso con la libertad de todos. Muchas gracias.